Mientras tanto, seguimos hablando de tres proyectos de ley para financiamiento externo. ¿De qué se trata? Están esperando la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El primer proyecto de ley que estamos enviando está vinculado al Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase 2. El segundo proyecto de ley está vinculado al Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable. Y el tercer proyecto de ley está vinculado a llevar adelante el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar. Ahora vamos a tener 11 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa esperando por su tratamiento. Hasta el momento teníamos 8 proyectos de ley que estaban paralizados. Con estos 3 llegamos a 11 y el monto que estaría en tratamiento en la Asamblea Legislativa alcanzaría a más de 920 millones de dólares. Que estarían esperando ser tratados en la Asamblea Legislativa.